Siéntate Pero necesito desahogarme No puede Ya no puede más con todo el infierno Desde el silencio Todos los días Tiene compañero Le dan codazos siempre que intenta pasar Le tiran gafos y le llaman mariquita Cuando entra al baño le empujan y hacen llorar Tortura que repiten cada día Pasa casi toda la mañana Un nietazo bofetada Y la niña vive en un infierno Algunos lograban con el morir Nadie hace nada Hay mucho miedo Ay mamá No sabía si contarlo Y tengo que ser valiente Pues no es justo que insulten Ni me humillen al pasar Solo porque alguno piense Que mi amigo es diferente Porque creo que a nadie La llanquita media infancia Eso es algo imperdonable Porque no son solamente Que el hombre es rey hijo puta Lo responsable Porque si no nos cañamos Somos culpables Somos culpables Que el hombre es rey hijo Que el hombre es rey Que el hombre es rey hijo ¡Gracias! 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 Ayer por la tarde fui a la biblioteca porque es importante la mente cultivar Cogí al azar un libro para verlo y mirar que suerte Kama Sutra se fue a llamar cuando miré por encima y vi los dibujos y ahora le ando de pronto mi atención me propuse a convertirme en todo un experto y a practicarlo completo ya me dispuse ya del tirón ponen la mano para adelante y estaba atrás la pierna sobre la pierna esa es la clave toda agilidad ya no hay quien me pare mojarme mojado la pena que tuite no hay quien me gane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!